muy buenas mi gente de buen gusto espero que estén pasando un excelente día en esta ocasión te traigo mi recomendación de escenas por el pequeño del mes de noviembre como siempre te dejaré el nombre de la actriz del estudio y de la escena y un pequeño clip para que veas de qué se trata así que si disfrutas de este tipo de contenido del entretenimiento para adulto pues ponte cómodo y espero que encuentres una escena que llame tu atención así que comencemos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si te gustan este tipo de recomendaciones del entretenimiento para adulto, pues yo te recomiendo que te suscribas al canal. Y también me gustaría saber en la caja de comentarios cuál fue tu escena favorita por el pequeño del mes de noviembre. Y sin nada más que decirte, yo me despido, nos vemos hasta un próximo video, pórtense bien y bendiciones a todos.